No, mira, ayer habíamos cobrado el sueldo y supuestamente llegaba un aumento. Llegó el aumento, pero no es lo que esperaba la gente, estaba disconforme. Hablé con la coordinadora de este tema y le dije que yo quería hablar con el que correspondía para hablar, para sacarle la duda a la gente y explicarle qué es lo que pasó. Me apersoné a Subiría, donde está la producción de Capricornio, donde está la empresa de la fundación. Bueno, estuve hablando con la gente personal, todo bien. Después hablé con el contador Cano, me hizo pasar a la oficina, justamente a la oficina del señor Sebastián Ramos. Y le digo, son de broma, si vienen o matan palos. Pero bueno, dicho y hecho, pasó eso. Entró el muchacho y me empezó a amenazar de que si no me retiraban iba a matar, que él no mata el hambre a todos nosotros, a mí, a toda mi familia, que toda la gente esa de vaga que tenía ahí, por eso lo hacen quilombo. La verdad que yo dije que no era así, que solamente estábamos reclamando nuestros derechos. Me retiré para evitar problemas, me acompañó el señor Cano y la señora Adriana Gargón. Nos seguíamos conversando en la vereda para evitar problemas. El muchacho este de nuevo dijo, salió y me dijo, si no te vas te cago más dando, no le presté atención porque pensaba que era una amenaza nada más. Al momento salió con un palo de béisbol. Una vez que vos saliste a la puerta, ¿con quién quedaste fuera del lugar? El señor Cano y la señora Adriana Gargón. Y Sebastián Ramos ya no estaba. No, no, y después, bueno, pasó y me vio que seguía conversando con tanta gente. Si vos no te vas, te mato. La verdad que no le presté, como te digo, no le presté atención, pensé que era una amenaza nada más. Salió con un palo y tuve que correr porque me iba a matar, con un palo de béisbol en la cabeza, me mata. ¿Estabas solo? ¿Quedó solo en ese momento? Solo, yo fui solo porque... No, no, Ramos en ese momento. O sea, ¿está Ramos solo o lo acompañaba alguien cuando se acercó? No, 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 estaba él solo, él me presidió solo. Solamente que después los empleados salieron para agarrarlo. Me alcanzó con un batazo en la espalda, bueno, tengo la marca, tengo el latimado. Ya me hice la denuncia, me hice ver con un abogado legal, con un médico de la policía. Y bueno, estamos en esto, y bueno, junté a la gente ahora solamente para repudiar este hecho, que no suceda ni conmigo ni con nadie. ¿Qué pensás que el hijo de Eduardo, Abel Ramos, tome esta medida patotera, esta medida atentando hacia tu persona, no? ¿Qué es lo que pensás? ¿No te asombra? Sí, me asombra porque no pensé que íbamos a llegar a esto. Obviamente que yo violencia no quiero, no vamos a contar violencia con violencia. Obviamente que nosotros vamos a seguir pacíficamente este reclamo. Pero ahora, como te digo, no es un reclamo, no es para repudiar lo que pasó. Pero ahora le pedimos que intervengan a quien tenga que intervenir, porque si esto no se soluciona y no se acaba este patoterismo, el miércoles vamos a hacer un paro general. Generalmente en todo sentido, no vamos a dejar pasar a la gente a quien trabaje, para evitar que... pero no queremos llegar a eso, así que pedimos que intervenga alguien, porque si hacemos el paro el miércoles vamos a perjudicar a la población, a los pacientes y todo. ¿Una vez que sucedió esto, qué fue lo primero que haciste? ¿Una vez que te golpearon, que te agredieron? Fui a poner la denuncia, llamé a un canal de televisión, vinieron, me hicieron una nota, y bueno, después fui al médico legal, y la verdad que llamé a un compañero, que justo él vio todo lo que pasó, y le dije que bueno, vaya a ver un abogado. ¿De quién tuviste el respaldo en ese momento además? ¿Y quiénes están en el respaldo? ¿Quiénes son los que están presentes en el día de hoy en esta movilización? ¿La gente de Ademus? Sí, sí, toda la gente de Ademus, de la CTA, que nos apoyan en esto, y compañeros, compañeros que en estos momentos no están trabajando porque se están adhiriendo a esto. Los otros compañeros siguen trabajando en su lugar de trabajo para no perjudicar a nadie, así que bueno, pero como yo te digo, el miércoles, si esto no se soluciona, vamos a hacer un paro total, cortaremos calle, haremos un paro, para que esto se acabe, porque tienen que acabar esto. ¡Gracias!